Música No, no es un labrillo, tan sorpresa que te quiero pedir Voy a decir para que te acuerdes de mí Antes estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Sigo nuestra canción, para que nunca nos olvidáramos los dos Adiós, ya no podremos seguir, lo sé, no lo podremos ser feliz Me voy, te olvidé El amor que por ti, yo sé Busca tu sueño, no pienses más en mí ¡Que saquen mi rosa! ¡Y que caracen todos! Tú, que a otro amas, por el que te quieras si sabes la verdad Pero te quiero, solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción, para que nunca nos olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Y si no, no pudieses ser feliz Pero te quiero, el amor que por ti, yo sé En mí, en mi sueño, no pienses más en mí Y no me Judaism Far flow, Texas Difícil, Texas Gólich Gólichçu ¡Qué guacamole el攻ón! ¡Por favor!